Vaya a buscar la pelota para allá Carrizo que finalmente es titular en el equipo del Vasco del Centro para que vaya Gigliotti, la buscaba Gigliotti y se pasaba Caleri. Va saliendo con la pelota roja, presiona señores, penal, penal para Boca, penal para Boca, le pegaron a Meli. Precisamente la llegada de Meli y la caída del jugador de Boca ante la protesta es Rojas que le pega a Meli tratando de rechazar y Delfino no dudó, marcó el... Pesa la pelota Gigliotti para pegarle, señoras y señores, ahí va Gigliotti, penal para Boca, ahí va Gigliotti, atajó Barovero, atajó Barovero, señoras y señores, atajó Barovero. Barovero fue a la izquierda, el penal fue... Se acomoda para pegarle colocándola y Barovero que intuye con la mano derecha, saca el remate, liviano, al medio, anunciado, displicente de Gigliotti. Todo igual. Había errado contra Tigre por el campeonato local y de rebote lo terminó convirtiendo Gigliotti... Gracias por ver el video. 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 Se acomoda para pegarle colocándola y Barovero que intuye con la mano derecha, saca el remate, liviano, al medio, anunciado, displicente de Gigliotti. Todo igual. Había errado contra Tigre por el campeonato local y de rebote lo terminó convirtiendo Gigliotti, que tiene la particularidad que contábamos que había metido cuatro goles con distintas camisetas.